En Cancha de Vélez, con una recaudación récord, cerca de los 250.000 millones de pesos viejos y este marco para la aparición en esta fiesta de sábado de San Lorenzo Almagro en el campo de juego. Después esta fiesta se va a enturbiar, no va a culminar como todos esperábamos. Pero San Lorenzo ganó en forma ajustada en un partido interioso. Ahí está el saludo de San Lorenzo de Almagro, que enfrentaba a él por venir cuando todo era fiesta, cuando todo era alegría. Ahí están las tribunas con ese marco, colmadas. Cuando San Lorenzo no estaba jugando del todo bien, cuando el por venir, todo atrás, estaba quizás complicándolo ofensivamente. El señor Torres va a mirar primero, como ustedes lo vieron al juez de línea, viene ese centro, Rinaldi, que lo traban, y Torres dicen que es penal. Ahora, algunas discusiones de la gente de él por venir, y la gran posibilidad, entonces, para San Lorenzo Almagro. Ahí está, desde otra posición, vean ustedes cómo lo traban a Rinaldi, cuando este ya había matado con el pecho e iba en busca de la mejor posición. Decíamos entonces que marca el tiro libre penal, lo va a ejecutar Insúa, de ese modo, fuerte, abajo, palo derecho del arquero, y ahí comenzaba el tiro. A los 36 minutos, San Lorenzo de Almagro ya estaba en la primera división A. La alegría, los desbordes, así iba a exteriorizar el público azulgrana.